El alcalde de la comuna de Santa Cruz, William Arevalo, concurrió hasta el sector de Quinawe, donde se desarrolla la Semana Quinawina. La autoridad pudo comprobar en terreno el funcionamiento de las máquinas de ejercicios instaladas en la plaza de ese sector. Tuvo la oportunidad además de reunirse con los vecinos, quienes le manifestaron su agradecimiento por llevar este tipo de equipamiento, la que ayudarán a llevar una vida sana, tanto niños, jóvenes y adultos. Posterior al recorrido por Quinawe, el alcalde William Arevalo se dirigió hasta el sector de La Granja, acceso a La Patagua, donde también se instalaron recientemente máquinas de ejercicios. En el lugar, los vecinos le manifestaron que existe poca luminosidad en esa plaza, por lo que el edil se comprometió a cambiar de posición algunas luminarias para poder brindar más seguridad en ese punto. Su recorrido finalizó en la inauguración de la Semana Paso Los Reyes, compartiendo con los asistentes, y en donde señaló a la presidenta de la Junta de Vecinos que se organizaran para buscar a la persona más representativa de ese sector, para que pueda ser acreedora de un premio el cual lo donará en forma personal.